Este martes 30 de julio queremos empezar por trasladar al compañero Julio Sánchez, comisionado mayor y manager de la Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua, quien se encuentra en Lima, Perú, participando en los Juegos Panamericanos con nuestra selección. Trasladarle a él, como hemos hecho hace unos momentos por teléfono, nuestra sentida, sincera, solidaria, condolencia por el fallecimiento de su padre, el hermano Julio Modesto Sánchez Bellorini, quien pasó a otro plano de vida a los 92 años y solo tres meses después de su esposa. Gran cariño al compañero Julio Sánchez, nuestro acompañamiento, nuestra fuerte, fuertísima solidaridad. Estaremos mañana compartiendo con él las honras fúnebres a su papá don Julio. Tenemos también la preparación que hacen nuestros compañeros de juventud para conmemorar el tránsito a la inmortalidad de Arle Siu, guerrillera heroica. Van a estar, vamos a estar, sembrando árnoles, realizando festivales, conciertos, música revolucionaria. Honor y gloria a Arlen Siu, que inspira a todas las generaciones de jóvenes. Mañana, cuarenta años de nuestra Fuerza Aérea, vamos a estar también conmemorando, celebrando y honrando a los compañeros y compañeras del Ejército de Nicaragua y en particular de nuestra Fuerza Aérea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!